Que lo que maestros, aquí otro video de Dragon City gente, y como ya vieron en el título, volvemos a las arenas maestros, y están las arenas belleza, las primeras, la primera arena belleza de toda la existencia de este jueguito, y bueno, yo no tengo dragones de belleza, la verdad, yo no tengo ninguno, para mí eso es un dragón, yo creo que ese es el elemento que me falta para tener dragones potenciados con todos los elementos, pero si tienes el dragón, ah, se llama nido, dragón nido, el noble dragón nido, pues vas a tener suerte porque tiene belleza y está potenciado, así que, bueno, tiene arena, bueno, la uno, así que no sé si me voy a encontrar, oponentes súper, súper duros, pero vamos a ver, ustedes les extrañaron eso, así que vamos a darle a estas arenas, vamos a darle a estas arenas con el equipo corrupto que lo extrañé, y ustedes también, sí, lo sé, lo sé, lo sé, también lo extrañé, papis. Y ese ataque, ¿cuál fue? Aura radiante. Hmm, muy, eh, no, no, la animación no es tan, eh, ¿qué, qué, qué, la 30 de vida y el, ok, básicamente las dos cosas, vida y el daño de ese ataque. Ok, nada mal, ah, yo sí, si ustedes tienen ese dragón, ustedes tienen suerte, eh, tienen suerte, porque va a ser muy bueno. Eh, tres vampiros, vamos a, vamos a ver si encontramos oponentes que sean nivel, como así, 70. Eh, 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 por qué no, sí, por qué no, al menos, 70 es algo. ¿Cuál es este? Un, un sacerdotisa arcana. Ah, los arcanos, las arcanas, los arcanos. O como sea, un, 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 fósil. Gente, si como, este, si ya, eh, 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 si no lo han notado todavía, gente, eh, las, las, a más es crítico, oh, este, como decía, si, si no lo han notado todavía, eh, las membresías ya están activas, gente. Las membresías ya, ya están activas, eh, ya YouTube me las aprobó, y ya, y ya ustedes pueden, eh, unirse, básicamente, comprar la membresía cuando ustedes quieran. Y tengan en cuenta, gente, las membresías no, no son obligadas, ustedes pueden ver esto gratis, eh, este, si, si, las membresías son por si me, por si, por si me quieren apoyar más, ¿ok, gente? No son obligadas las membresías, solo son para si, si me quieres apoyar más, y, y quieres ser, y si quieres ser mi mayor fan, ¿no? Pues, gente, ya están activas, cómpralas cuando ustedes quieran. Si me quieren apoyar más con eso, suspiro, ya las de todas las fénix, ah, bueno, ya está muerto. Adiós. Y también, si, si no lo han notado, eh, ustedes están con, ustedes, este, como, están, eh, están saliendo anuncios. Eso es porque ahora, YouTube, están monetizándome los, los videos, no solo los, los, los shorts, los shorts, sino también ahora pueden, pueden monetizarme los videos. Así que, si, sin ver los, si ustedes ven los anuncios, esa es, esa es otra manera de apoyarme, gente. Este, ustedes ven los anuncios. Así, así, así también me pueden apoyar, gente. Se los agradezco, eh. Colmillos para matarlo de una vez. Muy bien. Eh, tú. No lo matas temporal. Ah, yo, ah, yo, ah, yo que te pongo, este, ventajas de daño, eh, como este. ¿Cuántas tienes? 24, y este, 9 y 3, y este, 12 de vida. Y casi me lo mata. Eh, no, 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 vamos a cambiar de leyenda porque el resolución tiene puro. Eh, yo me pregunto, ¿por qué esta arena no tiene fondo? Este es el fondo como el de, eh, yo creo que es el fondo de, de las pruebas, de los combates de pruebas. Dragon City, ¿por qué no pusiste un fondo en estas arenas belleza? Era muy, era, porque literalmente era súper fácil añadir un fondo que literalmente tenga temática de belleza. Como, como, qué sé yo, este fondo rosa con flores, literal. Eso, 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 eso es lo que tiene el elemento, es rosa con una flor. O haces el fondo que tenga temática de que, de belleza, que sea bello, bellaco, no sé, no sé, Dragon City. Pudiste hacer eso, pero bueno. Suspiro, asfixia, está bien. Vamos a darle Oxidation. ¿Qué, qué tiene este? Fénix, Fénix, ok. No están, no están, no están en 70, pero bueno. Este, este, nos enfrentaremos a oponentes más difíciles. En, 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 este, este, este cuando, este cuando ya tengamos más copas, gente. Ya van a ver, gente, ya van a ver. Entonces ya van a ver, papá. Sale lluvia, mátalo. Gracias, revive. Me quita el escudo, no me vas a hacer nada. Adiós. ¿Qué? Es el mismo, no, no, no. Ok, perfecto, 70, todos. Categorías noves, pero, algo. Me da hola, me dice hola, hola. Nos curamos. Me quita mucho, eso me gusta. Suspiro. ¿Qué me das? Eso no quería, pero. Y, eh, agujero. Mátalo, muchas gracias. Me da de nuevo hola. Otra vez turno extra. ¿Qué, qué, qué, qué le pasa a la anemora? ¿Lo, lo, lo bufearon o algo así? Explosión. Eh, no me hace nada. Nos curamos. Muy bien, caos. ¿Qué? Su, su, su fénix no se activó. Rarete, Bucsity, rarete. O sea, remolino. Corte, está bien. Otro remolinote. Perfecto, este, este último para el cofre. A ver, uno más difícil. Ok, está bien. Ventajas, fénix. Eh, daño de vida. Fénix, perfecto. Y con esto ya vamos a subir a la, a dos. A la maestros dos. Suspiro. Dame algo. Eso me gusta. Oxido. Mucho daño, está bien. Otra vez. Chin, chin. Le hago crítico a todos, literal. Me encanta, eh. Colmillos. Miami. Le quito todo, eh. Le quito todo. Vamos a cambiar. Le damos con este para el resolución. Oh, está potenciado. ¿Qué está potenciado? 30 vidas de... Eléctrico. Oh, está potenciado el eléctrico también. Sí, 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 sí. No solo el belleza. También eléctrico. Está potenciado. Bueno, si ustedes tienen dragones con, con eso, pues. No, no me prohíbes el oscuro. Ay, maldito. Dragon City. Ah, ya no puedo ser mi caos. Eso me... Eso es espectacular. Pero, eh... Tengo... Supongo el natura. Ay, Dragon City. ¿Cómo te gusta banear mis... Los elementos de mis corruptos? Pues, bueno. Adiós el caos. Y ya estamos helados. Güeh. O sea, acabo de llegar a mil... A diez mil quinientas. Y me ponen con alguien de diez mil ochocientas. Algo rarete ahí, Dragon City. Eh, no me termino de potenciar esto. No voy a apagar esa bobería. Eh, que hoy... Este, tengo algo... Mira, mira... ¿Dónde está? Míralo aquí. El Magus, que estoy sacando sus copias para la quinta estrella. Con el cruce de tiempo. Eh, gente. Ustedes les gustaría un video de los mejores cruces. Para gente de nivel bajo. Porque estoy notando. Este... Recientemente de mis videos de analizando perfiles. Estoy notando que muchos de ustedes están en nivel bajo. Y... Ay. Y no tienen los dragones que deberían tener. Así que... Les gustaría un video... En donde yo les... Eh... Donde yo les recomiendo... Cruces... No. Cruces... Ay. Los mejores cruces para... Para nivel bajo. Son muy fáciles, gente. Tengo al menos tres. Al menos tres. Así que... Avísenme en los comentarios, gente. Y bueno... Aquí lo voy a dejar, gente. Nos vemos en el próximo video de... Arenitas. Adiós. ¡Suscríbete!